Tecnotalleres, todo para su taller. Hola, mi nombre es John Freddy Gallego, coordinador de la parte de laboratorio diésel y equipos diésel suministrados por Tecnotalleres para toda Colombia. A continuación, para todo nuestro grupo de clientes, aliados y futuros clientes que deseen abrir sus negocios de inyección a diésel, vamos a mostrar el nuevo banco de pruebas CR915, un banco ideal para la prueba de inyectores EVO y HL. En este momento, vamos a iniciar con el montaje, mostrando el montaje y las pruebas de un inyector HL. Como podemos ver, esta es una camisa que podemos probar inyectores 3196, C7 y C9. El equipo está dotado de otras camisas adicionales con las cuales podemos probar inyectores Tecnotalleres y de Navistar. Tiene varias entradas, varias salidas, por donde ingresa el combustible de baja presión, el retorno de baja presión, lo que es el aceite de alta presión, el aceite hidráulico, porque estos inyectores trabajan de una manera hidráulica, y el retorno, pero no de ese mismo aceite, sino el retorno del inyector, el retorno de aceite, pero del inyector, para verificar si la válvula está sellando o no está sellando correctamente. Como podemos ver, tenemos las cápsulas de sellado, en las cápsulas, ya sabemos que este inyector es un inyector que drena aceite por este lado, toda esta cámara se llena de aceite, por eso debemos de tener unas cápsulas de sellado para que esto no se llene de aceite. Tenemos las conexiones, la conexión de pulso del inyector, tenemos lo que es la inyección del inyector, esto va conectado a unos sensores de flujo, donde va a medir la cantidad de combustible que pasa por allí, y lo va a mostrar en el software para verificar si el inyector está dentro de los parámetros, o no está dentro de los parámetros. Realizamos el montaje del inyector con sus respectivos tornillos, de acuerdo a la cápsula que le corresponde, o al montaje que le corresponde, solo vamos a poder probar un inyector al tiempo, es decir, en este momento vamos a probar un 3126, si tenemos los 6, tenemos que hacer este paso uno por uno. Entonces montamos el inyector, aseguramos con los pernos, los tornillos, acá como podemos ver hay diferentes orificios para diferentes tipos de inyectores, montamos la cápsula, si, y ajustamos, bueno ya está ajustado, si, entonces pasamos a esta parte, si, ya está ajustado, está completamente listo para realizar el montaje, entonces seleccionamos que tipo de inyector vamos a probar, en este momento es un inyector HEW, nos vamos a la interfaz de HEW, si, seleccionamos el tipo de inyector de acuerdo al número de parte que montamos, si, nos vamos, seleccionamos el inyector, damos continuar, y encendemos inicialmente, la bomba de alta presión del HEW, si, prendemos la bomba de baja presión del combustible, si, verificamos que está solo el combustible, todo, e iniciamos la prueba. cuando iniciamos la prueba, si, para poder iniciar, estos son los parámetros con los cuales se debe estar, entonces debemos de llegar a 20 megapascales, en este momento estamos en 4, en 6, 9, si, va subiendo lentamente, cuando pase de 12 megapascales, la prueba para iniciar el conteo, si, inició el conteo, procedo, la prueba tarda 30 segundos, ya llegó a 20 megapascales, ya se estabilizó la presión, y ahí en este momento está haciendo la primera prueba, ¿cuál prueba? prueba de santidad, como podemos ver en el inyector, si, la cápsula muestra que no hay ningún boteo del inyector, podemos decir que la válvula está secando correctamente, ya pasamos a la segunda prueba, que es la prueba de plena carga, en esta prueba de plena carga, entonces, el inyector trabaja a su máxima potencia, mandando presión, mandando pulso, así a su máxima potencia, absolutamente todo, el banco, me hace la luz peor, me mide el retorno, y me mide la inyección, ¿ok? entonces, podemos ver, que nos está dando un retorno, bajito, y después, nos está dando una entrega, bajita, que quiere decir que el inyector está malo por entrega, en plena carga, ahora pasamos a un teléfono, donde también nos mide la entrega, al otro, entrega y el retorno, podemos ver, que lo que están robando, 10 o 7 milímetros, que le entrega, está dando un buen retorno, la prueba de plena, bajas a tu factor, porque la entrega es, baja, total, tan, demasiado baja, entonces por eso no la vamos a arreglar, pues, por eso no la vamos a esperar, Ahora, la siguiente prueba es preinyección, en esa preinyección podemos ver que el inyector no está inyectando correctamente la preinyección y esta es la causa del daño del inyectador. Una preinyección puede generar que no haya combustible en la cámara para poder hacer el ciclo completo de quemado del combustible. La siguiente prueba es encendido, para verificar con este inyector cómo estaría el carro en el tema de encendido. Podemos ver que está el tema de encendido correctamente pero tiene demasiado retorno en ese sentido. Ahí ya estabilizó la prueba, ya terminó. Podemos ver cómo quedaron las pruebas. Apagamos la bomba de alta presión, la bomba de baja presión. Podemos ver cómo quedaron las pruebas del inyector y de aquí ya podemos determinar cuál es la falla de este inyector y proceder a su respectivo ajuste, reparación, lo que ya el laboratorista considere que debe hacer con el inyector. Como podemos ver, tiene una base de datos muy amplia, tenemos alrededor de 71 números de partes acá en inyectores HW. En Colombia realmente no son muchos los tipos de inyectores que manejamos, entonces acá podemos encontrar todos los diferentes tipos de inyectores que encontramos actualmente. Si hay alguno que no se encuentra, pues fácilmente podemos probarlo con uno que sea similar o con un número de partes OEM o similar. Tenemos lo que es caterpila y tenemos lo que son los de fondo. Entonces, esta es la tabla de datos para los inyectores HW. Vamos a pasar al lado derecho donde vamos a mostrar las funciones y pruebas de un inyector EWI-EUP. En este momento, ya pasamos al lado derecho del banco CR915, donde vamos a mostrar cómo trabaja la parte de EWI-EUP o la CAMBOX. Como podemos ver, ya está la CAMBOX debidamente armada. Esta CAMBOX es una CAMBOX diseñada muy parecida a lo que es la Harpish. Es una CAMBOX robusta, una CAMBOX de buena arquitectura, buen diseño y muy fácil de montar. Vienen todas y cada una de sus piezas debidamente marcadas para saber qué tipo de inyector vamos a usar y cómo vamos a hacer el montaje. Como podemos ver acá en el software, seleccionando de pronto el tipo de inyector, y podemos ver en el inyector si necesitamos alguna ayuda para el montaje. Nos abre un PDF y en el PDF nos indica las instrucciones de los acoples y accesorios necesarios para montar dicho inyector. Abre el PDF y podemos ver qué accesorios necesitamos. Entonces, de acuerdo a esas instrucciones podemos montar los inyectores que necesitamos. Ella viene con una serie de accesorios muy completo para montar todos los inyectores como C13, C15, lo que es serie 60, E3, E1, M11, N14. Entonces viene muy completo. Vienen los puntos eléctricos que es para tomar las revoluciones, el CKP, para el pulso del inyector y para el punto B, mirar el tiempo de respuesta. El punto B, lo que es el Beginning Injecture Point. Entonces, aquí ya tenemos las tres mangueras que es el suministro de combustible, la salida de combustible de baja presión, obviamente, y la entrega de la tubeta. Entonces, podemos poner a trabajar el banco. Pasamos a la parte de software. Acá podemos ver, cerramos esta imagen. Tenemos el software. Como podemos ver, acá está la interfaz. Entramos a la parte de EU y EUP. Seleccionamos el inyector. Este es un E1, un 388. Le damos siguiente. Tenemos ya la interfaz de prueba. En este manómetro, la presión de trabajo, más o menos, tres pares, más o menos, ¿sí? Que es la entrada de la presión de combustible de baja presión. Iniciamos la prueba, ¿sí? La CAMBOX empieza a girar, ¿sí? Ella siempre debe girar en sentido derecho. Como puede que el inyector empiece a trabajar. Empieza a haber entrega por la bovena, ¿sí? Y empieza a marcar los parámetros de prueba en el sonido. Estos inyectores no tienen medición de retorno. Solo se miden lo que es las cuatro entregas. O, realmente, tres. La primera es un calentamiento. La segunda es la máxima potencia. O sea, la entrega de la mano a un parámetro. Después pasamos ya a lo que es un torque. Máximo torque. También mide lo que es el tiempo de respuesta. O lo que llamamos el punto víctor. No todos los bancos tienen la capacidad de medir el punto víctor. En este caso, le dicen tiempo de respuesta. En microsecundos. Eso es algo que nos va a servir para poderle indicar al vehículo cuál es el punto exacto de iniciación de la cobera. ¿Sí? Ya pasamos al relente. ¿Sí? Es la entrega del inyector a bajas revoluciones. ¿Sí? Vemos que estaba un poquito bajito. Pero no para eso que el inyector, digamos, que esté alto. El inyector en este momento se encuentra en buenas condiciones. Como podemos ver, entonces, la entrega es de 18.76 y lo mínimo es 21.2. ¿Sí? Apagamos la bomba de baja presión. ¿Sí? Este es el montaje. Este es el plan de pruebas. Acá podemos ver la base de datos. Que tiene más o menos 643 números de partes de diferentes tipos de inyectores. Nuestra CAMBOX viene dotada de cuatro levas. Leva de M11. Leva de .7. Leva de 1. Leva de 6. Leva de 4. Estas alturas de estas levas son para los diferentes tipos de inyectores. Porque cada inyector necesita una leva diferente para poder ser accionada. Es una caja de levas. Tiene un fácil acceso para la lubricación. Donde le echamos el combustible para que la leva lubrique. Y tiene un fácil montaje. Y si no, las instrucciones están en el software. También tenemos, como le digo, una base de datos amplia. Esta base de datos depende del equipo que compremos. Vienen habilitadas las características de acuerdo al banco que compremos. No todos los bancos traen todas las características habilitadas. Depende del tipo de banco que se compren. Entonces, este es nuestro banco de pruebas CR915. Ideal para la prueba de inyectores HF e inyectores EWI-EUP bombantes o PLD. Para cualquier inquietud, por favor comuníquese con nuestros asesores en cada una de las ciudades. O nuestras páginas de internet. Lo que es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y actualmente en TikTok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!